Así es amigo televidente, compañeros, allá en el estudio, muy buen día, nosotros le informamos que precisamente hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer, según el Ministerio Público. Las cifras que han brindado es que 63 de 100 denuncias están relacionadas precisamente con la violencia en contra de la mujer. Hasta 17 de septiembre de este 2019 se recibió un promedio de 572 denuncias diarias, esto quiere decir que 4.871 agresores fueron detenidos, 4.649 fueron condenados y 2.913 fueron enviados a prisión preventiva, recibiendo condenas de hasta 9 años de promedio. Y según otra cifra que ha dado el Ministerio Público es que precisamente se reciben 43 llamadas diarias, esto siendo la violencia física el delito más denunciado. De esta forma se hace un llamado a todas las mujeres que de alguna u otra manera reciben tanto violencia física o psicológica que hagan la respectiva denuncia, ya que esto puede ayudar precisamente a dar con el paradero de las personas que las están maltratando. Y de esta forma parar hasta cierto punto la violencia en contra de la mujer, ya que precisamente como les estoy mencionando, hoy 25 es el Día Internacional contra la Lucha de la Violencia hacia la Mujer. Y también tomando en cuenta que todas las guatemaltecas están o algunas están sufriendo de este tipo de abuso. Es muy importante que lo puedan denunciar tanto al 110 de la Policía Nacional Civil o también al número telefónico 1572. Esto pues del Ministerio Público para que ellos ya puedan estar más pendientes acerca de las mujeres que están sufriendo abuso y de esa forma solucionar este problema tan grave. Compañeros allá en el estudio con esos datos yo retorno hacia el principal. Juan Alí, muy buenos días, muchísimas gracias. Realmente este es un día para reflexionar y estamos hablando de distintos aspectos de violencia hacia la mujer. Por un lado la violencia psicológica que se vive en muchos hogares, la violencia doméstica, la violencia física y también hemos observado cómo en los últimos días han aparecido mujeres descuartizadas en algunos sectores. Esto pues hacíamos referencia hace algunos días de esta ola que ha incrementado de asesinatos contra las mujeres, contra el género femenino, precisamente por ello hoy las organizaciones se unen para hacer este llamado importante, se unen para poder convocar al mundo entero a detener la violencia en cualquiera de las áreas, de cualquiera de los puntos que se pudiera mencionar que se violente a una mujer, a una persona, pues que tiene toda la libertad, tiene todo el derecho de vivir con tranquilidad, con paz y desarrollarse. Gracias.